y qué tal manda hoy es domingo domingo de minerales y hoy tenemos la entrega número 44 de la misma vamos a destaparla para hacer esto más rápido chequen que si su precio se sigue manteniendo en 289 90 ahora viene medio dañado el blister pero eso no me importa lo que importa es que la pieza esté bien voy a colocar mi pieza de este lado y vamos a dar una pequeña ojeada a nuestra revistilla la pieza de hoy es la varita tenemos parte de la ficha técnica de la misma clasificación de las rocas más clasificación de las rocas algunas estructuras que asemejan ciertas figuras como en esta un rostro humano humanoide en estas otras se asemejan otras otras figuras como de animales y tenemos aquí nuestras fichas técnicas en esta aparece lo que es la flecha calcarenita calcarenita calco esquisto y la caliza caliza perdón estas son nuestras dos fichas técnicas les volvemos a recordar que a partir de la entrega número 40 ya nada más vienen dos fichas técnicas que estas bien a que son las rocas los reinos los reinos del granito volcanes históricos algunos restos de la adopción de pompeya como se encontraron algunos de estos humanos y la ciudad encantada hasta aquí llegamos con nuestra con esta revistilla ahora vamos a darles echarle un ojo a nuestra pieza y tenemos que es de la clase de los sulfatos bueno más bien es un sulfato sistema otorrómbico que es cristal tiene de una dureza de 3 a 3,5 en escala de mos, fractura concoidea, exposición perfecta, un brillo vitrio y raya blanca principales yacimientos se encuentran en la gran bretaña estados unidos, españa, italia, alemania, méxico, santa eulalia, específicamente santa eulalia, chihuahua entre otros vamos a echarle un ojo a nuestra pieza para verla más de cerca esta pieza recordemos que es de marruecos y aquí podemos observar sus formaciones tiene unas formaciones cristalinas muy padres no se alcanzan a apreciar ahí está vean tiene algunos cristales de cuarzo como podemos ver aquí pero son muy pequeños estas son las formaciones de la varita es un cristal y la verdad está muy padre la parte de atrás es como si fuera un hueso como si fuera hueso pero vean esta pieza que me tocó es de muy buen tamaño su peso, su peso si es bastante considerable pero les digo me gustan si estas formaciones que tiene parecen como escamas como si fueran pequeñas escamas la verdad está muy bien si me gustó, digo esas formaciones me gustaron mucho y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy espero les haya gustado es muy rápido, muy sencillo pues ya saben que se hace con cariño para todos ustedes y ya saben se los repite si les gustó ya saben compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.